Que hoy nos acompañen y que han puesto mucho esfuerzo y sacrificio para que este proyecto de nuestro se pueda lanzar al mercado. Un trabajo titánico de Antonio Roncorori y de Roberto Gaso de la Federación, acompañados por otros compañeros de nuestra Federación, como Compo Astete, Fernando Darós, y también humildemente mi participación. Creo que este proyecto que hoy estamos lanzando es realmente un hito y un punto de inflexión en el movimiento cooperativo que nos va a permitir poder llegar con un teléfono celular a cada rincón de nuestro país ofrecido por una cooperativa. Este es un anhelo que hace muchos años teníamos, que hace 7 años que venimos trabajando en ello y gracias al apoyo a la Secretaría de Comunicaciones en permitirnos armar, darnos una licencia y poder armar una empresa de telefonía virtual, como es en este caso una red virtual, nos permite hoy estar en el mercado. Esto es lo que quería comentarles, decirles, desearles que disfruten de este momento y que en el futuro todos tengamos en nuestros bolsillos un teléfono celular cooperativo nuestro. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, le voy a dar la palabra a nuestro compañero de Presidente de Cooperar para que se dirija a nuestra gente.